de vocales del Consejo Social de la Universidad de Murcia. De conformidad con el artículo 28.2 de la Ley 3.2005, de 25 de abril, de universidades de la región de Murcia, se va a proceder a la elección de los cuatro miembros que corresponde designar a la Cámara para el Consejo Social de la Universidad, dos de los cuales se elegirán entre diputados regionales y dos de entre personalidades de reconocida competencia en el ámbito profesional o científico vinculadas a fundaciones, organismos científicos e investigadores, entidades financieras, culturales o colegios profesionales. A tal efecto, los grupos parlamentarios socialistas, Podemos y Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía, por un lado, y el Grupo Parlamentario Popular, por otro, han presentado las siguientes candidaturas de las que dará lectura el secretario primero. Candidatura del Grupo Parlamentario Socialista, Podemos y Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía. Proponen para la designación, para formar parte del Consejo Social de la Universidad de Murcia, a don Emilio Ibarz Ferrer, diputado de la Asamblea Regional, don Juan José Molina Gallardo, diputado de la Asamblea Regional, y doña María José Mira Navarro, personalidad de reconocida competencia en el ámbito profesional o científico vinculadas a fundaciones, organismos científicos e investigadores, entidades financieras, culturales y colegios profesionales. Y candidatura propuesta por el Grupo Parlamentario Popular. Designan entre sus miembros al diputado regional doña Inmaculada González Romero y don Francisco Jodar Alonso. Y designados entre las personalidades de especial cualificación y relieve para la comunidad universitaria a doña Manuela Marín Gómez y don Juan Antonio Pedreño Frutos. Bien, las reglas aplicables a la votación son las contenidas en el artículo 108.1.d del reglamento de la Cámara. Por lo tanto, como se trata de nombramientos, la votación será secreta y mediante papeletas. Los diputados consignarán en cada papeleta una única candidatura o la dejarán en blanco. Y el secretario primero procede a hacer el oportuno llamamiento. Procedemos al llamamiento. Doña Consuelo Cano Hernández. Don Jesús Cano Molina. Doña Isabel María Casalduro Jodar. Don Miguel Cascales Tarazona. Don Domingo Coronado Romero. Doña María Patricia Fernández López. Doña Yolanda Fernández Sánchez. Doña María Ángeles García Navarro. Doña María Jiménez Casalduero. Doña Inmaculada González Romero. Don Rafael González Tobar. Don Juan Guillamón Álvarez. Don Antonio Guillamón Insa. Don Javier Iniesta Alcázar. Don Emilio Ibarz Ferrer. Don Francisco Joda Alonso. Don Miguel Ángel López Morel. Don Joaquín López Pagán. Doña Presentación López Piñedo. Doña Ascensión Ludeña López. Don Alfonso Martínez Baños. Don Víctor Martínez Carrasco Guzmán. Don Ángel Rafael Martínez Lorente. Don Víctor Manuel Martínez Muñoz. Doña Mónica Meroño Fernández. Don Juan José Molina Gallardo. Doña María Adoración Molina López. Doña María Rosario Montero Rodríguez. Don Jesús Navarro Jiménez. Don Marcos Sotuño Soto. Don Juan Pagán Sánchez. Don Andrés Pedreño Cánovas. Don Juan Luis Pedreño Molina. Doña María Elena Ruiz Valderas. Don Miguel Sánchez López. Doña Isabel María Soler Hernández. Don José Soria García. Don Antonio Urbina Llerégui. Don Óscar Urraluru Arza. Miembro del Consejo de Gobierno. Don Pedro Antonio Sánchez López. Miembro de la Mesa. Don Fernando López Miras. Don Luis Francisco Fernández Martínez. Doña María López Talbán. Don Domingo Segado Martínez. Y doña Rosa Peñalbert Pérez. ¡Gracias! Don Emilio Ibarz, don Juan José Molina y doña María José Mira. Don Emilio Ibarz, don Juan José Molina y María José Mira. Doña Inmaculada González Romero, don Francisco Jodar, doña Maruela Marín y don Juan Antonio Pedreño Frutos. Inmaculada González, Francisco Jodar, Manuela Marín y Juan Antonio Pedreño. Emilio Ibarz, don Juan José Molina y María José Mira. ¿No sería más cómodo decir que dos candidaturas y colocas todos y cuentas como antes? Supongo. Sí, pero lo digo porque en este se ha designado solamente una personalidad y en esta hay dos personalidades. No importa, son dos candidaturas. Inmaculada González, nombro del primero, don Emilio Ibarz, doña Inmaculada González. Don Emilio Ibarz, doña Inmaculada González. Don Emilio Ibarz, doña Inmaculada González. Doña Inmaculada González. Don Emilio Ibarz, 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 doña Inmaculada González. Gracias. 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 Doña María José mira a Navarro y se da la circunstancia de que hay dos personas que tienen empate a 21 votos, que serían doña Manuela Marín y don Juan Antonio Bedreño. Por tanto, según la normativa vigente, artículo 110, procede una nueva votación para elegir entre estas dos personas que están empatadas a voto, doña Manuela Marín o don Juan Antonio Pedreño. Los diputados y diputadas deberán efectuar una nueva votación en la que se pondrá uno de estos dos nombres para designar a esta personalidad. Procedemos a la votación, al nombramiento. Doña Consuelo Cano Hernández, don Jesús Cano Molina, doña Isabel María Casalduero Joda, don Miguel Cascal Estadazona, don Domingo Coronado Romero, doña María Patricia Fernández López, doña Yolanda Fernández Sánchez, doña María Ángeles García Navarro, doña María Jiménez Casalduero, doña Inmaculada González Romero, doña Inmaculada González Romero, don Javier Iniesta Alcázar, don Emilio Ibar Ferrer, don Francisco Jodar Alonso, don Miguel Ángel López Morel, don Joaquín López Pagán, doña Presentación López Piñero, doña Ascensión Ludeña López, don Alfonso Martínez Baños, don Víctor Martínez Carrasco Guzmán, don Ángel Rafael Martínez Lorente, don Víctor Manuel Martínez Muñoz, doña Mónica Meroño Fernández, don Juan José Molina Gallardo, doña María Doración Molina López, doña María Rosario Montero Rodríguez, don Jesús Navarro Jiménez, don Marcos Ortuño Soto, don Juan Pagán Sánchez, don Andrés Pedreño Cánovas, don Juan Luis Pedreño Molina, doña María Elena Ruiz Valderas, don Miguel Sánchez López, doña Isabel María Soler Hernández, don José Soria García, don Antonio Urbina Llerégui, don Oscar Urraguru Alza, don Pedro Antonio Sánchez López, miembro de la mesa, don Fernando López Miras, don Luis Francisco Fernández Martínez, don Domingo José Segado Martínez, doña María López Montalbán, y doña Rosa Peñalver Pérez. Gracias. 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 Gracias, señora María Rosa. Doña Manuela Marín Doña Manuela Marín Blanco Don Juan Antonio Pedreño Don Juan Antonio Pedreño Doña Manuela Marín Don Juan Antonio Pedreño Don Juan Antonio Pedreño Doña Manuela Marín Blanco Don Juan Antonio Pedreño Doña Manuela Marín Don Juan Antonio Pedreño Don Juan Antonio Pedreño Don Juan Antonio Pedreño Doña Manuela Marín Blanco Don Juan Antonio Pedreño 6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8, 8 8, 9, 10 9, 10 10 10 6 en blanco 7 en blanco 7 en blanco 7 en blanco Madre mía, no viene ni disciplina 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 7, 8, 9, 10 7, 8, 9, 10 8, 9, 10 8, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8, 9, 10 6 votos don Juan Antonio Pedreño y 10 votos doña Manuela Marín por lo tanto formará parte del Consejo Social de la Universidad de Murcia don Juan Antonio Pedreño Pasamos al tercer punto del orden del día 9 9